Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte, ¿cuánto tienes? veintitrés Te conozco cuando ríes y tus gestos a amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas el mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco que dejaste Libertad Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fumas sin operar Imagino esas charlas que me honoran de entablar Y hasta sé lo que te ama la mitad Y hasta sé lo que es de viejas que te hace parecer Es que tanto te conozco que hasta sé me has de extrañar Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco que dejaste Libertad Es que tanto te conozco que hasta podría jurar Te mueres por regresar No No A